La última reunión de la COP26, que es la cumbre mundial sobre el medio ambiente. Reducir para el 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, porque pasan volando los años, a un 50% los vehículos de combustible, ¿no? Y para eso están ofreciendo créditos baratos, porque siguen siendo caros, estos no son tan baratos todavía los autos eléctricos, ¿sí? Con la condición de que los carros se compren en Estados Unidos. Y nosotros, entonces, imagínate un mercado donde por cada mil habitantes hay 965 vehículos, que esos son Estados Unidos, 340 millones de habitantes. Estás hablando de más de, como unos 165 millones de vehículos en Estados Unidos. Imagínate que la mitad de esos vehículos, ¿no? No, perdón. Si son, no, no, perdón. La mitad de los vehículos, 165 millones, pasarían a ser eléctricos antes del 2030. De los más de 300 vehículos. Ese es el compromiso de Estados Unidos. Sí, porque por China y Estados Unidos son por mucho, por mucho, en la gráfica, a ver si la podemos poner por ahí. Por mucho, por mucho, los países que tienen más emisiones de CO2, que están dañando más el medio ambiente, ¿no? La capa de ozono, ¿no? Entonces... Están dañando cañón. Sí. México, por ejemplo, está muy distante de Estados Unidos. Pero es el líder en Latinoamérica en lo que se refiere a emisiones de CO2. Para Latinoamérica. Para Latinoamérica. Entonces, el problema no es, está bien, nosotros seguiremos usando vehículos de gasolina. Para eso estamos haciendo las bocas. ¿Qué va a pasar si todas las refinerías que hay en Estados Unidos van a reducir a la mitad sus ventas? Porque ya no va a haber consumo. Nos va a pegar. Nos las van a vender a precio de baratija. Va a ser... ¿Cómo se llama? Chatarra. Chatarra. Como compramos... Esa chatarra... Exacto. En Texas, ¿no? Entonces, a lo mejor, si hubiéramos tenido una visión del futuro, y el presidente hubiera escuchado a los técnicos, y hubiera dicho, si esta es la proyección del mercado, pero acuérdate que estaba Trump, que se salió del protocolo del acuerdo de París, que tenía estos compromisos, y de repente entra Biden y dice, va, y lo va a hacer, ¿no? Sí. Al, el presidente lo que debe de hacer es hablar con Elon Musk, para que ponga aquí unas dos, tres plantas. No, Elon Musk lo que está haciendo es que va a cumplir uno de los compromisos del presidente, que es cubrir los lugares más remotos con acceso a internet a través de unas paquets.